¿El profe era para jugar a la pelota? ¿El profe cómo era para jugar a la pelota con el pico? Como el odio, güey ¿Cómo está Freddy Masturbina? Yo creo que el peor momento de mi vida, güey, fue cuando tenían que... educación física a la pelota, güey El... no panic roll Panic roll, total Entonces... No, horrible, güey, horrible Lo pasaba con el pico Aparte era un colegio puro hombre, entonces Era como... Como que hay gente adoptada El tema de jugar a la pelota como una personalidad A mí me gusta ver el fútbol, güey Pero no soy bueno jugando No soy bueno para jugar nada que tenga pelota entre medio Aparte yo no juego Al tombo Al tombo, güey La versión baseball de la güey El tombo es como el baseball El tombo es como el baseball Profe, en algún momento Debió haber jugado al teto ¿Cómo es eso, sobrino? ¿Cómo es eso, sobrino? Me gusta jugar al teto ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¡Gracias!